Bienvenidos una vez más a Mi Gusto y Sabor Es un gustazo estar con ustedes una vez más En esta ocasión les traigo un video que la verdad está fenomenal, está espectacular Es una mariscada fría que ya tenía yo bastante tiempo planeándola para prepararla Es bastante trabajo, en esto si les voy a confesar que prepararla se lleva bastante trabajo pero vale la pena Es una mariscada más o menos como para 6 personas Nada más de hablar de esta receta, de esta mariscada se me hace agua la boca La verdad amigos va a quedar fenomenal Tengo todos los ingredientes ya listos frente a mi y la verdad que ya me urge por prepararla Así que acompáñenme Y para nuestra mariscada fría del día de hoy, para nuestra super mariscada Tenemos todos estos ingredientes Tengo unos ostiones, tengo un coquito, tengo pulpo ya cocidito, camarón picadito para ceviche, camarón cortado estilo mariposa para un aguachidito Ahí van a disculpar pero se me está haciendo agua la boca ya Camarón seco, camarón cocido, tengo una libra de estos fabulosos callos, callos de hacha Por acá tenemos jitomatito ya picado, cilantro Estos pepinos, es un tipo de pepino que yo conseguí que te lo puedes comer con todo y cáscara Lo rayé en el rallador de queso en ruedas y medias lunas La cebollita picadita, cebollita medias lunas también por acá Tenemos extra jugo de limón ya listo Nuestro consomé de camarón hecho en casita, nada artificial, naturalito Tenemos orégano, sal de mar, pimienta molida en grano Y aquí vienen dos cositas, estas dos salsas que son caseras Son salsitas que ya les había yo prometido por ahí algunas personitas darles la receta Les prometo que les voy a dedicar un video exclusivamente de unos aguachiles donde voy a usar estas salsas que yo hago caseras Les voy a dar un adelanto Esta es una salsa negra, no tiene soya ni ningún ingrediente de botella Es completamente natural Y esta rojita les voy a adelantar que tiene cabecitas de camarón seco Fabulosas, fenomenales Amigos y pues va a ser una super, una super mariscada Entonces yo me di la tarea, me di a la tarea de tener ya todo listo Porque si no este video la verdad que nos iba a resultar como de una hora, hora y media Entonces ya tengo varias cosas listas De todos modos, todos sabemos como picar nuestra verdura Y la podemos picar la verdad que al gusto, como ustedes gusten Nuestro marisco, ya todo está listo Este camarón cocidito que tengo aquí, parte del resultado de este camarón es este caldito Es otro video que ya les prometí, como vamos a cocer nuestro marisco Y como va a resultar de esa cocción, este tipo de consomé Les prometo que pronto saldrá, pero como les digo Ya tengo la mayoría de mis ingredientes listos Para hacer este video pues Algo rapidón, no lo vamos a extender tanto Así que prepárense que se viene algo fabuloso Fenomenal, muy bien amigos pues Yo tengo esta charola Que está bastante grande Bastante grande Como les comentaba esta charola es como para unas 6 personitas Una charola aquí de, una charola así de mariscos De aquí en Estados Unidos me imagino que anda por ahí de Los 150, 200 dólares Con todo lo que le vamos a poner la verdad Pero vale la pena, vale la pena Es mucho trabajo, pero vale la pena hacerla Se la recomiendo Sería una botana para fin de semana familiar Fenomenal la verdad Si la preparas, si se la preparas a tu familia Créeme que te van a querer más Créeme que va a sorprender a todo mundo Así que vamos a darle Vamos a empezar por decorar Más o menos decorar nuestra charola La razón por la cual yo Yo partí estos, estos pepinitos Rayé estos pepinitos En el rallador de queso Fue para esto, para decorar nuestra charola Así que vamos a hacerla que sea bonita Muy bien, antes de continuar con nuestra charola Vamos a, vamos a preparar este cevichito Es un cevichito rapidito Ya tenemos todo listo Cevichito de camarón Tomate Cebollita picada Vamos a agregarle poquito de este, de este pepinito Media luna ¿Por qué lo hice así media luna? Para salir del ordinario Para hacer algo diferente Para, para darle un atractivo visual Diferente a nuestra charola Vamos a agregarle poquito cilantro Un poquito Por lo general me gusta curtir el camarón Antes de agregarle la verdura Pero en esta ocasión Quise, quise poner Todo juntito Y después el jugo de limón ¿Por qué? Porque la verdad les voy a confesar Estoy grabando ahorita Estoy, me tocó grabar solo Entonces no quiero que Que se me curta tan rápido el camarón No quiero que se me, que se me haga chiclosón Entonces Esa es la razón Por lo general como les digo Primero hay que curtir Bueno, es cuestión de gustos también ¿no? Pero podemos curtir nuestro Camaroncito primero Con el jugo de limón Algo de pimientita Pero Verán que va a quedar Va a quedar muy bien Así como lo estoy preparando No se me va a cocer de más Va a quedar al punto Porque todavía tengo varias cositas Que vamos a Vamos a armar Ahí está Ahí está listo Un poquito de sal Pimientita Me va a quedar al punto Señores Ahora sí Vamos a agregarle De nuestra salsita Esta salsita Le vamos a agregar poquito Solamente para Para empezar Este cevichito Yo lo hago con frecuencia Y lo hago de esta manera Pero Como les digo Cuando Cuando estoy en casita Se lo voy a hacer para la familia Nada más Curtimos el camarón primerito Y ya después lo demás Pero no importa Va a quedar muy bien Está perfecto en sabor Muy bien amigos Pues se llegó la hora Se le llegó el momento al pulpo Vamos a agregarlo aquí En nuestra Nuestra bandeja mezcladora Eso Va a ser más que suficiente para mí Para la porción que quiero preparar Para esta charola Vamos a agregar Cebollita En tiritas Media luna Como lo quieran llamar Vamos a revolverlo Y ver que sea suficiente De De cada uno Así está perfecto Ahora sí Vamos a agregar poquita Sal de mad Pimienta Y el pulpo Me gusta agregarle Un poquito de De orégano Le da buen toque Es un buen toque Un ingrediente que se me andaba pasando Que me gusta echarle Algunas cosas que me gusta preparar De marisco Es poquita aceite de olivo Poquita nada más Buena para la digestión El saborcito también Ahora sí Vamos a agregarle Jugo de limón No todo No todo lo voy a hacer picocito Porque pues aquí Los que vamos a tener la suerte De disfrutar esta charola Vamos a dejarlos Que cada quien le agregue Picante a su gusto Pero ustedes lo pueden hacer De la forma que quieran Y con la cantidad de picante Que quieran Muy bien amigos Pues vamos a preparar Una parte Una botanita Que a mí me encanta Bueno todo lo de esta charola Me encanta Vamos a agregar Estos camarones secos Camarón cocido Así lo vamos a agregar Le vamos a agregar Nuestra cebollita Media luna también Como un tipo de cevichito ¿Verdad? Pero la verdad que queda Queda muy bien Queda muy rico Este sí lo vamos a hacer Algo picocito ¿Qué les parece? Le agregamos de las dos salsitas Vamos a agregar un poquito De pimienta Y solamente Una pizquita de sal Nada más ¿Por qué? Porque nuestro camarón seco Ya trae Ya viene saladito Vamos a agregar Esto de jugo de limón Nada más poquito Nuestra salsita Nuestra famosa salsa negra Salsa negra casera Acidita Sabrosa Está al punto Y vamos a revolverlo Que quede todo bañadito Como siempre les comento Como siempre les digo Hay que asegurarnos De que cada cucharada Cada mordida De nuestros platillos Tengan esa Esa fiesta Esa feria de sabores Que pues estamos agregándole Al platillo ¿No? Ahí está Vamos a agregarle ¿Por qué no? Un chorrito Una cucharadita De nuestra salsa roja Y listo Así de fácil Muy bien Pues se llegó la hora De los callitos Esta es una de las De las delicias del mar La verdad A este Estoy usando esta cuchara Ya bañadita en chile Porque le vamos a agregar Picante un poquito No pasa nada Agregarle cebollita picada Y lo que nos queda De la cebollita En media luna Y este así nada más Pero lo vamos a salsear Lo vamos a salsear Con un poquito Jugo de limón Pimientita Sal de mar Vamos a mover Quede Quede bañadito Con poquita salsa De la roja Así quedó Esta belleza señores Muy bien Pues le llegó la hora A estos camaroncitos Que le vamos a hacer Agua chile Lo vamos a hacer Con pura cebollita Así picadita Algo de pepinito ahí ¿Y qué creen? Lo vamos a hacer Con nuestra salsita Nuestra salsita negra Y a revolver Se ha dicho Disculpen si se me traban Se me aguadan Las palabras Pero traigo Un mar en la boca Preparando todo esto La verdad Tomas de pimientita Y un poquito más De salsita negra Que pues por eso Se llaman aguachiles Camarones aguachiles Y listos ¿A poco no se te hace agua La boca? Mira nada más Amigos una disculpa Si te van a dar cuenta En el video Que ya estamos entrados Ya estamos entrados Aquí armando la charola Y que no lo puse Desde el principio En la cámara La verdad que No sé qué le pasó Me hizo una mala jugada Que no Me grabó al principio Cuando empecé a decorar Cuando empecé a armar Nuestra charola Pero ahí vamos Tenemos los camarones estos Los más grandes Los más gigantones Que conseguí Vamos a decorar nuestro coco Ya tenemos el ceviche Aquí ya tenemos el ceviche De camarón seco Camarón fresco Camarón cocido Camarón seco Este es el cevichito Fíjense nada más Es el cevichito de camarón Con nuestro pepinito Media luna Ahí está listo Ahora sí vamos a agregar Nuestro pulpo por acá Y así va a quedar Fíjense nada más Qué hermosura Por supuesto Nuestros callitos Nuestra botana de callito Por acá Y ahora sí Nuestro aguachile Nuestro aguachile Este aguachile Ya tiene mucho tiempo Que yo saque Esta recetita Esta receta Para mí personal Y desde cuando Le quería poner un nombre Por el color Vamos a poner Un aguachile costeño Por el color Por el bronceado Que trae Muy bueno Pues ahí va Ahí va tomando forma Que nada más señores Amigos Qué belleza Vamos a agregar Un poquito de cilantro Por aquí Por allá Nada más Para decorarle Para darle Atractivo visual Recuerden El amor nace por la vista No algo así Dice por ahí el dicho Amigos Y quiero aprovechar el momento Para dar las gracias Y mandar un saludazo A mis amigos Del Rey de los Tion En Phoenix, Arizona Un saludazo Para ellos Gracias, gracias La verdad Que son muy atentos Siempre que Les damos la visita Se los recomiendo Tienen una gran variedad De mariscos Siempre bastante La verdad Nunca me quedan mal Un saludazo Un saludazo Para ellos Y para todos Mis suscriptores Para toda la gente Que me apoya Ya aquí en el estado De Arizona Tienen la oportunidad De andar por ahí Con nuestros amigos Del Rey de los Tion Visítenlos La verdad Que tienen De toda una gran variedad Y muy buen precio Y fresco el marisco Se los recomiendo Muy bien amigos Pues ahora si Vamos a decorar Nuestra charolita Con este toque final Con nuestros ostiones Y yo nada más Tengo 12 ostiones Pero ahí Les vamos a separar De una forma Que queden Que les den buen visto Bueno Más no se puede De verdad Porque la verdad Es una super charola De mariscos Ahí está Muy bien amigos Se llegó el mejor momento Del video La mejor parte Mi parte favorita Después de De un par de horas De estar preparando Esta charola Y les quiero dedicar Este ostioncito Va a ser el primerito Que nos vamos a Que nos vamos a comer Pero le vamos a agregar No nada más así Vamos a agregarle marisco Aprovechito Saludos para todos Buenísimo Ahora si vamos a probar Un callito Muy bueno Le toca el turno A un camarón aguachile Vamos a ver que tal Buenísimo Perfecto Sobisito de camarón Que bueno Vamos a probar El pulpo Wow Fenomenal Se los recomiendo Practiquenla Y ya saben Le tocó el turno Un camarón seco Tal vez pienses Que está muy salado Porque Pues estos Los deshidratan Con agua y sal Pero no Con un juguito De limón Queda perfecto Te lo aseguro Perfecto Y vamos a ver Que pescamos Por acá Un poquito de todo Ceviche de camarón Pulpo Y por qué no Le vamos a montar Otro ostioncito Y para adentro Amigos Antes de terminar El video Les quiero dar las gracias A todos los que ya nos apoyan A todas las personas Que siempre están pendientes De nuestros videos Un saludo para todos ustedes Síganos apoyando Facebook TikTok Instagram Esperen nuevos videos Nuevas recetas Muchas sorpresas Gracias Aprovechito Y ya saben amigos Si no lo prueban Nunca lo sabrán Aprovecho ¡Gracias!